Música Nos encontramos en el Consejo Escolar de Maipú para informar a toda la comunidad que se encuentra abierta la inscripción al listado de aspirantes y peones de cocina para el año 2018. Cabe recordar que la inscripción se realiza únicamente durante el mes de septiembre de cada año después no hay una nueva convocatoria para la inscripción. La inscripción se lleva adelante desde el día 1 de septiembre hasta el día 29 inclusive en la sede del Consejo Escolar en el horario de 9 a 17 horas. Los requisitos para quienes quieran inscribirse es traer fotocopia de DNI, fotocopia de título primario o secundario o terciario, cada uno de los títulos da un puntaje distinto y también de cuatro cursos, según lo dicta la resolución 2066 del 2015, son cuatro cursos los que otorgan puntajes. Los cursos son ayudante de comedores escolares, manipulador de alimentos, limpieza institucional y el rol del auxiliar en las instituciones educativas. A diferencia de la inscripción del año 2016, en esta inscripción los cursos pueden ser otorgados por los centros de formación profesional, por institutos de gestión privada, por el Ministerio de Salud y también por la rama de educación agraria. Esto es muy importante que toda la comunidad tome conocimiento porque durante el 2016 solo se aceptaron los cursos que otorgaba formación profesional. Así que bueno, este año la Dirección de Recursos Humanos ha decidido, mediante una nueva resolución, aceptar cursos que vengan de estas otras instituciones que mencionaba con anterioridad. No obstante, nosotros teniendo en cuenta esta resolución, la mesa de COPRET, que es la mesa del corredor productivo, que la integran las distintas entidades de la localidad, como pueden ser la municipalidad, el centro de formación, las sociedades de fomento intermedias, las inspectoras, la inspectora jefe distrital. El año pasado en esa mesa de trabajo del COPRET, que es donde se evalúan los cursos que se van a dictar en formación profesional, teniendo en cuenta una estadística que se realizó desde aquí, desde el Consejo Escolar, se acordaron que estos cuatro cursos se dictaran durante el 2017 en el Centro de Formación Profesional 401. Así que bueno, seguramente para esta inscripción, muchos de los interesados van a contar con estos cursos, que también hacen, por supuesto, lo que tiene que ver con la formación y la capacitación para insertarse en el trabajo.